De la flor de Leo, bien Leo, me gustó la flor, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, claro, me gusta, hay que deshojar esa margarita. Tenés que deshojar la margarita. Bueno, atención, bueno, lo tengo a Alfredo Trevidati y para hablar un poquitito, primero porque está haciendo un curso, ¿qué es esto? Y después ya vamos a hablar de todo, lo toque y de todo. Un curso de taller de nutrición para personas con enfermedades renales y familiares. Aprender los secretos de una alimentación renalmente saludable y completa. Esto va a ser en el auditorio del Hospital Escuela, en Rivadavia 1250. ¿Qué es esto? Y en gastronómico, el taller, ahí por Catamarca. Por Catamarca. Que tiene una cocina linda para... Esto empieza mañana, Alfredo. Esto empieza mañana, el viernes, ¿sí, mañana? Claro, mañana. Escuchá, ¿y para qué es esto? Hay mucha gente que tiene problemas renales y la gente que tiene enfermedad renal te pregunta dos cosas. Voy a entrar a diálisis, doctor, lo primero que te pregunta. Y lo segundo que te dice es que como. Y realmente hay un hueco y vos te das cuenta que hay gente que no se alimenta bien porque sigue con los problemas renales. Permanentemente sigue empeorando. Entonces tenemos que enseñar a la gente a comer saludable, porque no es una comida restrictiva mucho, pero que sepa la gente qué tiene que comer, cuánto tiene que comer, que no puede comer como por ejemplo la sal, pero puede comer proteína, puede comer carne, puede comer un asado. Sí, correcto. Y el enfermo renal, ¿cómo vos detectás que tenés un problema renal? Tenés que ir al médico a que te haga un examen, pero a vos te puede llamar la atención alguna cuestión. ¿Qué, por ejemplo? ¿Cómo detectás así? ¿Tí para saber si estoy enfermo renal o no? Una, por ejemplo, que vos te des cuenta que te vas al baño a hacer pis, por ejemplo, y dejás una espuma como si fuera un detergente. No una vez, sino dejás la espuma, ¿viste? Vos te volvés y hay como una espuma. La otra cosa que es llamativa, aunque no es la única causa, es que vos te empieces a levantar cada vez más cantidad de veces a la noche a hacer pis. Eso también los problemas cardíacos, el hombre por la próstata. Pero vos estás bien y empezás. Una, dos, tres. Si tomás cerveza a la noche, antes de dormir, obviamente te va a levantar. Pero si no tomás... ¿Es normal levantarse dos veces a la noche a hacer pis o no? No, no es normal. Es habitual... ¿Pero si tomás mucha agua? Ahí sí. Pero suponete que vos decís, María Mercedes se levanta dos veces, pero se levanta hace años. No hay problema, porque es la forma de ser de María Mercedes, porque toma líquido. El tema es cuando María Mercedes empieza a levantarse cuatro. Y vos decís, pucha, cada vez me estoy levantando. Bueno, presta atención, anda. Hacemos dos análisis. El otro día organizamos con el Ioscor, se fueron a Joffre, a Mercedes, y les hacían una determinación en sangre y una muestra de orina, y detectaron un montón de personas que tienen problemas renales que van a empezar a controlarse. O sea, tempranamente el Ioscor ya encontró personas que se les puede tratar, viste, a tiempo. Antes de llegar a una diánesis. Exactamente. Bien. Las personas que tienen enfermedades renales y se dializan, ¿generalmente tienen que terminar con un trasplante o la diálisis te cura? No, no te cura. Algunas personas pueden curarle dependiendo del problema que tenga. Le da tiempo, mejor dicho, a que los riñones se compongan. Por ejemplo, una chica que tiene lupus, que por ahí vos le dejas en diálisis hasta que por ahí sale. Hay otras que no salen, pero muchas pueden salir de diálisis. Pero te da el tiempo para que vos accedas a un trasplante, por eso se llama riñón artificial. Te da tiempo que después puedas llegar al trasplante de riñón, que es lo que ahora estamos cada vez haciendo más, ¿no es cierto? Pero esta idea es un poco de que la gente aprenda cómo tiene que cocinar, qué tiene que hacer. Y evitar la diálisis. Puedes decir que la diálisis es muy traumática, Alfred, ¿no? Es traumática mentalmente si uno se la, viste, se sugestiona, si pone... Hay gente que va, viene del trabajo, pone su brazo, se conecta, se dializa, se va a la casa, hace... Ahora cuando voy, me voy a diálisis, yo... Hay que, viste, hay una cuestión mental en esto que, viste, tenés que... Nosotros le decimos, toma esto como un trabajo, vení, estás cuatro horas, dormí, lee un libro y después te vas. Hay mucha gente dializándose en los hospitales, ¿no? En Corrientes tenemos casi 700 personas en diálisis en toda la provincia. Es mucho, Alfred. Deberíamos tener más, deberíamos estar en casi 900.000. No, en realidad no llegan porque no llegan a tiempo a diálisis. Tenemos que detectarlos antes y que lleguen en buen estado a diálisis para que duren en buen estado y lleguen al trasplante. ¿Y esto qué rango atario, doctor? Y generalmente agarra a las personas mayores porque la causa, las dos causas más importantes de la gente que llega a diálisis es la diabetes y la presión alta. Después tenés chicos que tienen problemas y chicos que llegan a diálisis, pero esas son las dos principales. Los norteamericanos, o sea que tienen una línea genética de los tipos, que heredan quistes en los riñones. Una línea grande de norteamericanos. Entonces tienen fundaciones que estudian, ponen mucha plata para estudiar, no, para estudiar quistes, que le aparecen quistes en los riñones. ¿Pero por qué por la alimentación? No, herencia. Exclusivamente herencia. Y entonces tienen fundaciones muy grandes que aportan plata para investigar drogas o formas de poder evitar que esos quistes le sigan apretando a los riñones y terminen en diálisis. Nosotros tenemos gente, pero no tanto como tienen ellos, por ejemplo, es una línea, ellos tienen una población de afroamericanos que llegan más a diálisis, por ejemplo, que el que es blanco, tiene más diabetes y más hipertensión, el afroamericano. Los indígenas de varias tribus también son más diabéticos, por ejemplo, la doctora Bianchi en Resistencia encontró que los indios tobas tienen un origen, aparentemente, de tener más diabetes que otra persona por la alimentación y un montón de otras cosas. Espera, ahora te pregunto, esto es, no para pacientes, este curso que empieza mañana, es para pacientes que no se dializan todavía, pero que ya empiezan con problemas renales. Vienen, vos le mirás, tienen el valor de creatinina, que es lo que nosotros usamos en 2, en 1,8, en 3, y le decimos, mire, hay que cuidarse porque usted tiene 40% de funciones de sus riñones. 60% de funciones. Bueno, ¿y qué hago, doctor? Tome remedio para la presión, haga esto, cuídese del azúcar, y haga dieta. Y ahí empezamos. Ahí está el tema, ¿viste? ¿Y qué hago? ¿Y qué como? Y vos tenés que tratar de enseñarle, pero vos no le podés enseñar un mes de comida en un consultorio. Cada vez que viene, usted pregúnteme algo, le digo yo, ¿viste? Traiga anotado usted y traiga a su cocinera o su cocinero. Entonces viene con la mujer, la hija que cocina en la casa, y a esa le empezamos, bueno, mira, sé una cosa. ¿Viste el carnicero que agarra? ¿Viste que los carniceros hacen así? Agarran 100 gramos. ¿Viste? Tiene una calidad. Agarre, porque no le puede, se compró una balazón. Y le da tips para que la gente empiece a ver cómo hace. Bueno, no puede comer carne, come lenteja, que tiene proteína también. Coma soja, que tiene proteína. Claro. En este curso, que es para pacientes con enfermedad renal. ¿Y la familia que sería la cocinera, digamos usted? Son cinco clases teóricas y tres clases de cocina. O sea, que en esto vos le enseñás, acá también vos no. Vos no sabes cocinar, ¿no? Ah, no. Ah, no, vos sabés hacer asado. No, yo cocino. Una de esas voy a tratar yo. Una de esas talleres le voy a decir que quiero... Yo cocino mucho. No, no, me gusta. En la puta ya me invitaste a comer. No, pero a tu movilero sí, a todo tu... Bueno, escuchás. ¿Cuál es? Tres, claro. Esperá. Tres, y le enseñás... Porque yo cocino lechuga, que es lo que vos tendrías que comer, y tomate. Yo como lechuga. Bueno, pero come otras cosas que no deberías comer. Claro, pero pará. Lechuga y tomate no es una comida. Vos me estabas hablando de... Esa es la... Si vos le mandás a esta gente a comer lechuga y tomate, yo te mando a la miércoles, porque no es solo esto. No, no sabes lo que puede, claro. No, sí. No, verduras vos tenés que comer. Verduras tenés que comer. Sí, obvio. Más lo otro, que es lo que tengo que hacer. Una buena ensalada, que tenga lechuga y tomate, que tenga poroto, por ejemplo, que tenga brote de soja, que tenga una buena ensalada. Yo como eso, habitualmente me hago ese tipo de ensalada grande. O sea, ¿es un menú restrictivo? Porque al principio, como habló de asado y no tanta sal, dije, bueno, puede ser bastante flexible, pero... ¿Vos le tenés que plantear cuánto? Depende del peso, del estadio, del problema renal. Tiene varias condiciones. Pero una persona va a decir, mire, yo puedo comer, por ejemplo, y ¿sabe qué? Coma asado. El domingo, el domingo coma. Lo que pasa es que tiene que comer una tirita. ¿Qué le gusta comer a usted? Y a mí me gusta comer el cerdo. Bueno, listo. Entonces, dos costillitas de cerdo. A ese le pone el condimento para pizza. El limón no le pone sal. Y eso que se haga... O una chuleta de cerdo, por ejemplo. El cerdo es bastante. Lo que, por ejemplo, no puede comer, porque tiene mucho fósforo, es el pescado. Pescado no puede comer, porque el fósforo se tiene que ir sí o sí por los riñones. Como los riñones no andan, se acumula el fósforo y trae trastornos importantes, ¿viste? Por ejemplo. Entonces tenemos que suplir eso para que no coma tanta cantidad de... Que no coma comida que tenga mucha cantidad de fósforo, por ejemplo, ¿viste? Bueno, todo eso tenemos que enseñarle a manejar, ¿viste? Está bueno. Y hacerle hacer receta. La idea no es que vayan a que le digamos nosotros, coma una porción de esto y una porción de esto. No. Mire, vamos a hacer una comida. Vamos a hacer una... Usted ponga el pedazo de carne, haga rogar la cebolla, póngale ajo, perejil, mucha cebolla. A eso le pone. Y mire los zapallitos, los verdes. Bueno, eso le pela. Y haga una parva. Y, por ejemplo, puedo usar un queso light, de esos que se untan, que son saludables, te quiero decir, no tienen mucho sodio. Eso puede poner y le da un gusto. O puede usar ese queso con cebollita de verdeo, con unas cositas de estas de zanahoria, los bastoncitos de zanahoria y con eso picar. Vos le das tips para que la gente se alimente y se alimente bien, pero además eso que te estoy diciendo como yo. Yo como eso. Llego a mi casa, me como, servís cuando viene gente así, le mezclás, no puedo decir casa crema porque estoy haciendo una propaganda, pero una cosa así, con cebollita de verdeo, queda riquísimo. Queso crema sería. Queso crema, sí. ¿Y postres? Y postres, si no es diabético, cualquiera, menos. Vos lo que le tenés que decir es, si va a comer tres naranjas, tiene mucho potasio. Coma una naranja. Coma frutilla. Coma, no tiene problema con el azúcar. Coma lo que usted quiera, mermelada, hágase, cómase un flan. Si hay diabético, tenemos que ver qué hacer, pero hay muchas variantes para el diabético. Así que todo eso se puede conversar. Esperá, antes de, quiero decir esto, esto va a ser, espera. Vende el taller y decime cómo tengo, cómo puedo acceder. No, no, no es, Sofía, no es para diabéticos, es para enfermos renales. ¿Puede ir el diabético? Puede ir, porque el diabético tiene problemas renales. Cuando tiene enfermos los riñones, que vaya, y le vamos a enseñar, siendo diabético, qué puede comer, por supuesto. Bueno, entonces podemos agregarle acá. Sí, sí, sí. Luis y Sofía, me dicen. Luis y Sofía, bueno, ¿cómo hace para poder ir a este curso? ¿Qué días va a ser? Mañana, mañana se van a las 7 de la tarde. 7 y media, al Salón Auditorio del Hospital Escuela, se pueden inscribir ahí. Y ahí ya le damos todo. Ahí ya le damos toda la info. Ahí le damos toda la información. Bueno. Hay que pagar, porque hay que aracelar. Sí, 3.000 pico creo que está. 3.500. Que es para comprar los insumos para poder cocinar y hacer toda la, bueno, organizar el curso. Entonces, eso, y ah, y ¿sabes qué? ¿Va a haber un tipo que te haga la cabeza? Yo. ¿Vos sos médico? Le voy a llenar la cabeza. Le voy a llenar. Tienen que salir felices y contentos. Pero claro, pero la cabeza en el sentido de que te haga el click de que vos hay cosas que tenés que hacerle y hacerlas bien. Eso le di a él. Alfredo, sí. Hay que ir bien predispuestos. Sí, yo le tengo mucha fe al tipo que no recuerdo el nombre, no retuve, un chef que tiene gastronómico que es muy bueno. ¿De acá? De acá, que él le va a enseñar, porque es gastronómico ahí en el edificio que tiene por Catamarca. Tiene arriba, yo hice una vez un curso, tiene una cocina muy grande, ¿viste? Entonces, hablamos con Peti y con la directora y le pedimos la posibilidad de trabajar juntos. Ajá. Y bueno, por supuesto ya se brindó, qué sé yo, y ella nos ayuda con el chef. Nosotros le compramos todos los insumos. Y ahí vamos a hacer varias comidas de estas que se pueden hacer para, que pueden comer para enseñarle a algunos, seguramente, de lo que está ahí vendrá y va a cocinar con el chef y hacer una cosa lo más amena posible. Pero salir con la idea de que se puede. Vos le ves a una persona en el consultorio y vos le mirás el análisis y te das cuenta que esa persona no está cumpliendo porque la función del riñón le está dando mal. Usted no está haciendo la dieta, le digo. Usted no está tomando su remedio. Porque algo está haciendo mal porque no está funcionando el tratamiento. Si no debería, muchas personas quedan con una función renal mala, pero quedan. Pasan los años y él sigue con la misma, la misma creatinia no empeora, te quiero decir. Ahora, la gente que no se cuida la dieta, que no toma remedio, esa gente tiene mucha más chance de llegar a diálisis. Y vos le ves cómo llega y hablas y... Bueno, escuchá, te cambio de tema. Esto mañana a la tarde se va a... Por Rivadavia tiene que entrar, ¿eh? Se va a ir al salón auditorio, pregunta dónde es, se inscriba y le van a dar todos los datos. Pero aproveche porque va a ser bueno. Las chicas nutricionistas hicieron un folleto para entregarles de menúes, de recetas. ¡Ay, qué lindo! Esa está muy linda, esa está muy linda, esa está muy linda. ¡Ay, me encanta eso! Bueno, escuchá. ¿Sábado a la mañana? Sábado a la tarde. Sábado a la mañana es... No, sábado a la mañana. Sábado a la mañana es para el taller, para hacer la comida. Claro, y a la tarde... Y el viernes a la tarde es... Viernes a la tarde... Ahí se va a hacer a las 10. 10 de la mañana. 10 de la mañana. Eso sí, tenés. No, el viernes a las 18 y 30, y los sábados por la mañana. A las 10 de la mañana, perdón. Ahí está, perfecto. Bueno, atención. A ver, vos que sos una persona con experiencia en todo el tema, ¿qué es la calcificación de lo que habla de los granulomas, del líquido puesto por Lotoki que llevó a la muerta Silvina Luna? El cuerpo tiene un mecanismo, tiene un montón de mecanismos de defensa, pero uno de los mecanismos de defensa que tiene es bloquear algo que es extraño. Por ejemplo, mucha gente, vos le pedís una radiografía de tora y ¡pum!, encontrás una cosa redonda así, blanca, en el pulmón. Y vos le mirás eso y decís, mire, ahora con la tomografía, le pedís una tomografía, te das cuenta que es un bloque así de calcio. Si vos en una de esas le abrís eso, le encontrás un vacilo de tuberculosis envuelto. Mucha gente se vacunó, el cuerpo tiene anticuerpo, le entró el vacilo de la tuberculosis, el cuerpo detectó, mandó los anticuerpos, lo bloqueó y con el tiempo el cuerpo manda calcio y lo bloquea y lo cierra y queda un nódulo así grandote, un nódulo de calcio en el pulmón cerrado y ese vacilo no sale más de ahí. Ese es un mecanismo de defensa que tiene. Entonces cuando aparecen estos cuerpos extraños, como serían esto que pasó con toda esta chica y estas personas, el cuerpo lo que hace es tratar de aislar a todos estos productos, no solamente el metaquilato, sino el cemento que usan después. Entonces bloquea y trata de sacar calcio donde puede y tratar de meterlo ahí adentro, tratar de bloquear todo ese lugar, de dónde tiene el mayor depósito de calcio en el hueso y cómo funciona, y funciona con unas glándulas que tenemos acá que se llaman paratiroida que son las que trabajan para sacar el calcio y tratar de bloquear. En todo ese esfuerzo de tratar de bloquear, arman pelotas grandes así, pero ese calcio anda por la sangre por todos lados. Y uno de los lugares donde sí o sí va a pasar es por los riñones y los riñones tienen unos filtros, se da cuenta que tiene como 800, un millón de esas espumaderas de arroz, ¿viste? Cuando vos colás el arroz, bueno, así pasa la sangre por ahí, por los agujeritos, pasa la impureza, lo que nosotros queremos eliminar, a unos túbulos, ya empieza a hacer la orina, se va a la vejiga y hacemos pis. Bueno, como hay tanta cantidad de calcio, salen por esos agujeritos y van y bloquean el lugar donde va a salir el pis en el riñón y forman piedras que van siendo chiquititas y después se van juntando, juntando y hacen unas piedras enormes y tapa el riñón. Como es tanta la cantidad, el riñón también se llena adentro de calcio y se inflama. Entonces vos tenés, no solamente que se llena de piedras, sino que el riñón se queda inflamado por la cantidad de calcio y empieza a andar mal. O sea que vos te morís por esto que te inyectan. Te inyectan eso y ahí empieza toda la reacción. Como eso está... ¿Eso no se puede sacar? Se puede sacar algo, pero se va infiltrando, se va metiendo en el músculo. Entonces lo que te dicen, si vos por ahí escuchás, yo te puedo sacar, pero te tengo que sacar toda la nalga. Todos sacan toda la nalga, vos te quedás sin cola, porque está todo metido entre el músculo. Y algunas pueden sacar y otras van corriendo del músculo hacia la pierna, porque vos le tocas a los pacientes. Yo he tocado así, vos sentís los pedacitos duros que quedan como que fueron cayendo en la pierna y tienen pedacitos duros. ¿Vos sabías que hay mujeres correntinas operadas por Lotoki que la están pasando mal? Sí. No, 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 quédate tranquilo que no te voy a pedir nombre ni nadie se le parezca, pero vos sabés que hay gente que está con granulomas en corriente. Sí, 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 porque se trataron con él. Pero se va a enojar alguno, María Mercedes, lo que te voy a decir. Pero yo, si no digo, capaz no soy coherente conmigo mismo. Vos tenés que, en medicina hay cuestiones que se tienen que evidenciar. A ver. Yo tengo que evidenciar de que esto va a traer problemas. Entonces, para poder evidenciar, la gente en el mundo de la medicina, publica, publica, publica. Entonces apareció hace ya 2005, 2004, 2003, un tipo que un día dijo, voy a publicar este caso. Un tipo, una persona, que se aplicó una cosa, que no sé qué era, y le apareció un granuloma. Entonces él publicó un caso. Después salió otro, publicó otro. Después salió otro, publicó otro. Y muchos eran en Latinoamérica. Empezaron a aparecer hasta que la CDC, el Centro de Control de Enfermedades, encuentra dos o tres casos y llama la atención y junta todos los casos en Latinoamérica. Entonces dice, miren, dice a los norteamericanos, ojo que está apareciendo un problema que es por la inyección de sustancias que estaba legalizado hacer, pero estos están mezclando las cosas. Pero estaba legalizado en un momento usar una poca cantidad. Pero nadie sabía lo que producía. O sea, es como que yo te diga, te voy a poner insulina, o te voy a poner este que parece insulina, pero otra cosa, y después, dentro de 10 años, nos damos cuenta que eso hacía mal. Bueno, nadie sabía hasta dónde llegaba a ser mal el metaquilato y la forma en que usaban. Pero usaban en forma discriminada. Nosotros hemos tenido gente hace 15 años, sí, 15 años, un correntino que vino de Rosario, que tenía todo el aceite que le habían puesto en la cola, todo en las piernas. Bueno, en ese momento se ponían entre ellos, te digo el artículo este, la revisión... Realmente en el mundo trans, por eso no llegan a morir de viejo, llegan, mueren, tienen un tema de vida de 45, 40 años, es porque se inyectan aceite de avión. Se inyectan, bueno. Se ponen todo ese tipo de sustancias. ¿Te acuerdas cuando yo vine acá, te decía, el metaquilato es el plástico que cubre el foco del auto, ¿viste? Bueno, eso es metaquilato. Eso en ese momento se usaba, y se usaba, ¿viste? Porque no era los toques el único que usaba. Usaba mucha gente. Lo que pasa es que mucha gente responsable dijo, no, para, yo esto no hago, porque empezaron a ver que habían cuestiones que salieron en Congreso, que salieron... Lo que te dicen es que... Y este siguió, ¿viste? Pero este tipo, este tipo... Pero dice que este no es solo el metacril lo que te pone. ¿Mezclaba? El mezclaba con silicona. Y la silicona no endurece, Alfred. El metacrilato, sí. Sí, eso se llama... Ese metacrilato con la sustancia que pone ya se llama resina. Tiene contacto con el oxígeno y se endurece. Entonces él mezclaba para poder darle una forma. Una vez que le daba la forma, quedaba ahí. Quedaba duro. Que es lo que te dicen por ahí, parece que tengo piedra, parece que tengo... ¿Te morís de eso? De esa, de esa, de la reacción que eso produce, te morís. Y si eso, la silicona que se omigra, te hace una embolia, va a algún lugar y tapa alguna arteria y te produce algún daño cerebral, algún daño, una arteria coronaria o algo y... Pero generalmente lo que está pasando es que tapa los riñones, produce diabetes, produce... Y produce un cuadro inmunológico. Por eso por ahí escucharon que le dicen ASIA, que es una sigla en inglés, que es justamente... ¿Qué es la enfermedad de ASIA que tiene otra de las pacientes del otóptico? Es una reacción producida por el cuerpo tratando de combatir esto, pero que actúa ante anticuerpos contra el propio cuerpo. Produce una cuestión que se llama vasculitis, que es lo que va produciendo este daño así inmunológico en contra del cuerpo. Pero, en realidad, este hombre lo que hizo fue seguir colocando cuando ya la gente dejó de colocar. Como él no iba a los congresos de cosas porque él no era socio, él siguió oponiendo, ¿viste? Y le metió y le echaba la culpa a un montón de gente. Pero hubo un tiempo que esto no se sabía lo que producía. No, no... Vos leí... Hay muchas irregularidades, Alfred. Vos sos funcionario, fuiste director del hospital, fuiste funcionario, sos funcionario de salud pública también, sos médico de toda la vida, trabajaste toda tu vida. O sea, acá los organismos de Contralor fallan. Acá en la calle Santa Fe, al 900, se murió una mujer en un lugar que se hace cirugía plástica y el lugar sigue funcionando. No hay organismos que controlen y te digan cómo se funciona. Y no hay camilla, no hay un anestesista, no hay... Porque para operar vos necesitás toda una infraestructura, Alfred, o no. Sí, yo no conozco el tema, no conozco en detalle. Lo que sí es que hay una... Que capaz haya que revisar una legislación que te permite trabajar en forma, en algunos lugares de tipo ambulatorio, digamos, teniendo nada más que un contrato con un sanatorio, un lugar que tenga terapia. Entonces te permite... Que no pueda ser trasladado rápidamente. Rápidamente, ahora, si está en la responsabilidad de uno saber que si a mí me pasa algo, yo voy a tener que bajar a esa persona por una escalera, me parece una locura. Claro. Bueno, eso ya está en la justicia y, bueno, en algún momento, como pasa con los toques, con este corriente, que no conozco el caso, pero en algún momento van a tener que bloquear todo lo que está pasando. Y no, por favor, no se enojen los cirujanos. Yo no estoy en contra de la cirugía plástica, estoy en contra de que uno sepa dónde va, porque también no te puede ir a cualquier lugar, Alfredo. Tenés que preguntar quién es y todo esto, ¿no? Eso es lo principal. La última vez que vine hablábamos de eso. Sí. Cada uno tiene que decir, bueno, y aquel fulano, y este cómo actúa, y este cómo hace, y este... Pero no porque este me dejó linda cola o linda... No, pero ¿cuáles fueron los problemas? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Y ir preguntando, googleando, viste, ver... Los toques ya venían de hace años teniendo problemas, viste. Vos googleás y hay gente que, sin embargo, hasta ahora sigue defendiendo. Bueno, es la libertad de cada uno. Así es. Bueno, escuchen. Este curso, Taller de Nutrición para Personas con Enfermedad Renal y Familiares, es aprender los secretos de una alimentación renalmente saludable y completa. Y pueden ir los diabéticos, Sofía y Luis, que me preguntaron. Pueden ir los diabéticos porque va a estar Alfredo. Pregúntenle, consúltenle. Él es muy bueno y le va a asesorar en todo lo que pueda. Váyase hasta el hospital. Esperá. No tengo... Sí. Váyase hasta el hospital Escuela por la calle Rivadavia. ¿Hay algún teléfono que se pueda llamar, Alfredo? No, no, pusimos un mail nomás, pero yo creo que... Esperá, el... Que vayan mañana a la tarde, le vamos a dar toda la info. Le damos toda la info, le dan todas las recetas. Totalmente libre a hablar, a todos. Hablar y a charlar. Tratamos de solucionar el problema. Sí, yo voy a tratar. Listo. Gracias, Alfredo. Gracias por no invitarme, porque no me invitó, vine yo por mi cuenta. Ay, vos sabés que me está por regalar un plato azul. ¿Por qué? ¿Qué es un plato azul? Contá la anécdota del plato azul. Una vez leyendo el tema de las dietas y cómo hacer, en la neurociencia y todo eso, que yo por ahí leo mucho porque me gusta, un grupo de gente fue llevando a diferentes lugares, restaurantes a la gente a comer. Y entraron a un restaurante que armaron ellos pintado de azul. Había uno de rojo, blanco, todo. Pero se dieron cuenta que cuando la gente iba al restaurante pintado con paredes azules, la gente comía menos. Entonces después agallaron y, bueno, estaban todos, pero esto estaba en Discovery, no es que yo no mal leí. Agallaron y le servían en platos azules. O sea, el mismo plato grande todo, blanco, blanco, y después le servían en platos azules. Y le dieron que el grupo de gente, gordo, flaco, todo, comía menos cantidad cuando el plato era azul. Entonces, ¿qué hizo el doctor Riviatty? Se compró un plato azul. ¿Qué hace el doctor Riviatty? Me voy a ir a comprar un plato azul. Me voy a buscar un plato azul. ¿Pero bajó la ración? Bajé, claro. No es bajar la ración nomás, sino que es... Yo tengo un plato más chico, pero no es solamente bajar la ración, sino que comes menos. El volumen, ¿por qué? No sé todavía. El color azul. Alguno que encuentro por ahí, ¿por qué se come menos en el azul? El color azul. El color azul tiene que ver... Es que la cabeza es maravillosa, ¿eh? Como... Qué terrible que es. En el día de la... Me voy a poner a vender platos azules porque ahora ya veo que... Toda la gente va a empezar a jugar con Alfredo. El doctor Alfredo Riviatty saca su línea de platos azules. ¿Qué le parece, Alfredo? Ay, sí, Alfredo, ganemos plata. Muchachitas de una vez. Por favor. Diseñador de platos. Alfredo Riviatty es médico nefrólogo y su matrícula profesional es 1929. Señores, hago una pausita.